Marco Raúl Mejía, de Colombia, asesor pedagógico del programa Ondas de Consciencias. Hoy es importante, debido a las transformaciones a las que asistimos, en el conocimiento, en la tecnología, en los nuevos lenguajes, en la comunicación, en la innovación, la investigación se convierte en un elemento central en la vida de las escuelas y las instituciones educativas. Esto significa transformar los procesos de aprendizaje, significa cambiar la manera como se relacionan las escuelas con los contextos, significa modificar la manera y el lugar de los niños, las niñas y los jóvenes en los procesos de aprendizaje. Pero ante todo significa una profunda transformación y es que tenemos que cambiar las mediaciones educativas y escolares. Por eso estamos asistiendo al surgimiento de una escuela y una educación que replantea a tratar de darle cabida a estos nuevos asuntos en la vida institucional. Y uno de los elementos centrales para lograrlo en la investigación. Y venimos apostándole desde nuestro programa a que la investigación se convierte hoy en uno de los elementos fundamentales para construir una educación más de cara a nuestras realidades y que, como decimos, pueda manejar realmente la tensión entre ser una educación que forma ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos de la aldea e hijas de la aldea responsables ética y moralmente por nuestras realidades y nuestros contextos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!